El Sniper en Space Marine 2 Dicen que es una clase totalmente OP Al menos eso dice Legacy Gaming en un canal en inglés que sigo mucho Y la verdad es que es una clase interesante Y seguramente para muchos de ustedes es interesante Aunque es una clase que dispara desde lejos Y tal vez en combate cuerpo a cuerpo se sienta más lo que es Space Marine o lo que es Warhammer 40.000 Sin embargo, por supuesto, el personaje también combate en cuerpo a cuerpo Aunque solamente puede usar un cuchillo largo Y se enfrenta a un enemigo Digamos, es un arma para enfrentarse en cuerpo a cuerpo de uno a uno Y no para blandir y barrer con hordas de tiranidos Sin embargo, la clase puede utilizar un Volter O puede utilizar un Volta de precisión que puede usarse en tercera persona Por lo tanto, puede pelear bastante cerca disparando también Aunque principalmente está diseñada para usar Snipers Por supuesto, la característica que tiene es que puede hacerse invisible Lo cual es muy bueno para un Sniper porque se reposiciona Pero también hay una de las opciones que permite hacerte invisible cuando te dan un golpe letal Por lo tanto, te salva la vida La clase resiste menos que las otras Sin embargo, al tener esta opción de invisibilidad Por supuesto, tenemos la capacidad de sobrevivir mucho más Desafortunadamente aún no puedo probar el juego Pero lo que se está diciendo en la comunidad O por lo menos la gente que yo respeto Es que esta clase es OP Pero no al principio Hay que levearla Y las armas también tenemos que levearla Puedo utilizar un rifle de Sniper Como si fuese un Volter, digamos Sniper O puedo utilizar un rifle Láser Sniper Incluso podemos disparar con un rifle Stalker Sniper Que es básicamente un intermedio Como un Volter semi-automático Pero las armas son difíciles de levear Así que hay que dedicarle su tiempo Hasta que esta clase sea buena Porque al parecer empieza bastante débil Pero para el final es excelente Destruyendo enemigos de élite Por lo tanto, creo que en misiones de alta dificultad Va a ser necesario que al menos Una de las personas sea un Sniper Al menos eso es lo que parece Por cómo se viene viendo el juego Y lo que vienen hablando Las personas que han jugado ya operaciones Sin altas dificultades Pero tendremos que esperar a que salga Para ver cómo realmente es Y si lo balancean O lo cambian un poco Díganme, ¿están entusiasmados por probar Este personaje? ¿Por probar un Sniper? Tal vez hay algunos que sean fanáticos De los shooters Y les gusten los Sniper Y digan, bueno, prefiero eso Antes que masacrar con una espada sierra Seguramente hay gente Yo personalmente soy fanático Del asesino Vindiker Así que tal vez pruebe esta clase Aunque si les soy sincero Me gusta bastante más la idea De poder destripar a los enemigos A corta distancia Porque eso es la esencia De la destructividad De Warhammer 40.000 Y de un Space Marine Pero me encantaría saber La opinión que tienen ustedes Al respecto Déjenmelo en los comentarios Voy a responder Todos los comentarios Actualmente estoy respondiendo Absolutamente Todos los comentarios De los videos Y también escucho Sus recomendaciones Quiero interactuar Más con la comunidad Más con ustedes Acercarnos más No tanto Como para darnos un besito Pero acercarnos bastante Sería interesante Damas y caballeros Espero que hayan disfrutado El video Agradezco muchísimo A ustedes por estar ahí Por haber elegido Este canal Paso a retirarme Hard Dark and Go Y nos veremos La Próxima